La canoa de Barreca para llegar a la playa Habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, no va a la raya La canoa habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, no va a la raya La canoa habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, no va a la raya Regresan los pecadores, una barca para vender Al puerto de sus amores, donde tiene su querer Regresan los pecadores, una barca para vender Al puerto de sus amores, donde tiene su querer La canoa habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, no va a la raya La canoa habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, no va a la raya Regresan los pecadores, una barca para vender Al puerto de sus amores, donde tiene su querer Regresan los pecadores, una barca para vender Al puerto de sus amores, donde tiene su querer La canoa habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, no va a la raya Regresan los pecadores, una barca para vender Al puerto de sus amores, donde tiene su querer La canoa habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, no va a la raya No tiene por un suado, por un suado vaya No tiene por un suado, por un suado vaya No tiene por un suado, por un suado vaya No tiene por un suado, por un suado vaya No tiene por un suado, por un suado vaya No tiene por un suado, por un suado vaya No tiene por un suado, por un suado vaya No tiene por un suado, por un suado vaya No tiene por un suado, por un suado vaya No tiene por un suado, por un suado vaya No tiene por un suado vaya No tiene por un suado, por un suado vaya No tiene 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 por un suado vaya